A partir de entonces se suprimieron los juicios orales en virtud de que se consideraba que el jurado no estaba apto. Había finalmente sido seducido por la belleza de la mujer, a pesar de que el Ministerio Público había declarado que para él era lo mismo Miss México que Miss Tepito y que al mismo tiempo él no se dejaría intimidad por las medias de seda, ni se dejaría intimidad por la cara de porcelana. María Teresa de Landa, la primera Miss México, la mujer de la polémica. Gracias por haber estado con nosotros en esta leyenda urbana. Lo espero el próximo sábado aquí, naturalmente en ADN 40, 19.30 horas. Mi nombre es Alberto Barranco Chavarría y le deseo la mejor de las noches.